Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Hacen por Canal 9 Noticias. Y hoy vamos a hablar, Jamie, con la representante, una representante y con gente que trabaja con una entidad bancaria que está revolucionando el sistema. Exactamente, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, querido Aníbal? ¿Qué tal a toda la teleaudiencia? Hoy vamos a hablar de economía circular, educación financiera, medio ambiente, todo dentro de este programa de responsabilidad social. De esta empresa que les hablaba ya, Aníbal. Y bueno, y vamos a conocer un poquito también, ya que vamos a hablar de economía financiera, ¿cómo está el nivel de morosidad, por ejemplo? ¡Qué tema, eh! ¡Qué tema! Datos oficiales. ¿Cómo estamos? Mira que venimos hablando con distintas empresas y nos dicen que ese suele ser un punto rojo, digamos, en muchas personas. Bueno, vayamos a nuestro living, vamos a recibir a nuestras invitadas, a nuestros invitados. Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en una noche de viernes, no es fácil. Es cierto. Bueno, le damos la bienvenida a Camila Figueredo, ella es gerente de riesgo ambiental y sustentabilidad de UENO. Sí, muchísimas gracias por la invitación, un gustazo a estar acá. Gracias, gracias. Gracias, Camila. Claudia González Sarubi, directora ejecutiva de Enseña Paraguay. Enseña por Paraguay. Enseña por Paraguay. Sí, muchas gracias, buenas noches. Y está Carlos Jara, fundador y director ejecutivo de Soluciones Ecológicas. Así es, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Y bueno, vamos a ir entrando en el tema y hablábamos de la economía... Circular. Circular y de la educación financiera. Dos puntos muy, muy importantes. Sí. ¿Cómo andamos por casa? ¿Verdad? Ja, 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 ja. Exacto. Así mismo, nosotros trabajamos justamente todo lo que tenga que ver con educación financiera. ¿Por qué? Porque ese es el core de nuestro negocio, ¿verdad? Nosotros nos pusimos a pensar dónde es que nosotros podemos generar un mayor impacto. Y obviamente vimos que es a través de talleres de educación financiera, ¿verdad? Y para eso nos aliamos justamente con la organización El Seño por Paraguay. Y nosotros lo que fuimos haciendo fue talleres. Y para nosotros es bastante importante ya ir permeando estos conocimientos desde temprana edad. Entonces entramos, por ejemplo, a una comunidad bastante vulnerable que es Remancito y fuimos ahí durante todo el año 2023 para poder, digamos, dictar estos talleres de educación financiera a los chicos de quinto, noveno, primero, segundo y tercero de la media. Eso en principio estaba planeado así, ¿verdad? Después también se unieron los padres, ¿verdad? Porque de los padres surgió la necesidad. Ellos también querían aprender, ¿verdad? Entonces también, además de dar a los niños y jóvenes, nosotros fuimos también y pudimos brindarles estos talleres a los padres y también a los docentes. Finalmente todos quedaron súper... La comunidad educativa estaba interesada en esto. Exactamente, todos interesados en aprender porque realmente es algo que es nuestro día a día. Siempre vamos a manejar dinero, ¿verdad? Y es algo que por ahí no nos enseñan, no nos enseñan tanto en el colegio o tanto en la universidad, ¿verdad? Entonces nunca está de más poder aprender cómo manejar nuestras finanzas, ¿verdad? ¿Y qué tal la recepción de los chicos, de papá, mamá? Súper bien. Justamente ahí estamos viendo algunas fotitos. Súper bien. Nosotros, por ejemplo, a los niños intentamos llegarles a través de dinámicas, ¿verdad? Y queremos implantarle todo lo que tenga que ver con el ahorro. Que ellos aprendan ya desde chiquitos el concepto del ahorro. Entonces, por ejemplo, el año pasado hicimos una dinámica que era el mercadito. Era como una despensa, un supermercado, ¿verdad? Y los chicos habían productos reales, pero ellos tenían billetes falsos, ¿verdad? Entonces era así, bueno, ¿qué compro? ¿Qué necesito? ¿Qué no necesito? ¿Verdad? Y después era como que había un momento de reflexión y ellos empezaban a pensar, pero ¿qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si tengo que comprar algo de la farmacia? ¿Verdad? ¿Qué pasa si alguien en mi familia se enferma? Y ahí es como que empezar a generar esa conciencia del ahorro, ¿verdad? Gastos corrientes, gastos superfluos. Por ahí se va enseñando incluso a los más chiquitos. Exacto. Y ahí para complementar lo que desea Cami en esa actividad puntual, para darle un poco más de contexto también, es el segundo año que hacemos esto del mercadito, ¿verdad? Y como nosotros, en los contextos donde trabajamos en Enseña por Paraguay, son escuelas, como decía Cami, súper vulnerables en todos los sentidos, ¿verdad? No solamente económicas, sino social, salud, o sea, todos los aspectos. Y es también como darle como un refresh, decimos nosotros también, al sistema educativo que hoy día está permeando dentro de nuestro país, ¿verdad? O sea, como dijo Cami, es el segundo año que hacemos también esta actividad. Y es impresionante cómo el proceso de aprendizaje de los estudiantes se notó del año pasado al siguiente, ahora, 2022 y 2023, esto del ahorro, ¿verdad? Por ejemplo, el primer año los chicos, claro, tenían plata y ya estaban todos, ¿verdad? No, ¿y a quién le sobró plata? No, a nadie no le sobró plata. Y un poco la idea era, después de esta actividad, empezar a trabajar con sus profesores dentro del aula este concepto del ahorro, ¿verdad? De cómo hacer el gasto eficiente, de cuáles son las prioridades que tienen dentro de sus hogares. Y cómo esto me echábamos también con las diferentes materias de la malla curricular, matemáticas, sociales, desde ética, o sea, como una integralidad real que desde la educación financiera sale un poco con esto que decía Cami del Corde, bueno, y cómo realmente se permea en todo lo que ellos hacen dentro de su vida cotidiana, no solamente la escuela, ¿verdad? Y un poco esta es la, digamos, la alianza que tenemos entre Bueno y Enseña por Paraguay de cómo podemos salir un poco también de las cuatro paredes del aula y empezar a entender de que esto es no solamente en estas cuatro paredes, sino también va a permear dentro de lo que hagamos después en un futuro. Estoy mirando estas fotos, Aníbal, la gente también de la edad que la audiencia puede estar observando y a mí me llama muchísimo la atención un montón de cosas. Por ejemplo, ese supermercadito que tiene ahí con un almacencito, con cositas, o sea, entre ellos realmente es muy lúdico todo. Y después hay unos pizarrones que vi ahí, unos circulitos, ¿de qué se trata eso, Claudia? El, ¿cuál es el pizarro? Hay unos pizarroncitos, una cosa de esas donde ellos van, ahí está. Ah, no, bueno, esa era parte también de las actividades más lúdicas, como mencionabas vos, ¿verdad? De los grados, realmente los grados más grandes pasaron por el mercadito, que es que tiene más conciencia, digamos, del uso de los números, las matemáticas y demás. Y este era un poco un espacio que hicimos por, celebramos el Día del Niño. Entonces, esta era como la parte más lúdica y distendida de la actividad en general, ¿verdad? Pero también era buscar un poco el involucramiento de todos los estudiantes, no solamente de estos grados un poco más elevados, por así decir, sino también de cómo todos podían participar de la actividad en sí, ¿verdad? ¿Cómo llegan los padres después de detrás de los chicos diciendo, yo también quiero aprender? Porque, claro, los chicos van, le cuentan esto a su papá, mamá, esto parece muy interesante. Nos están enseñando a ahorrar, cómo pueden hacer platita. Exacto. Y ahí también la particularidad de estos contextos es que los padres también están muy involucrados en el proceso de aprendizaje de sus hijos, ¿verdad? Una actividad del Día del Niño no solamente está liderada, por así decir, por la empresa con la que trabajamos y con nosotros en Enseñan por Paraguay, sino que también tiene un poco de acciones muy concretas de miembros de la comunidad. No solo educativa, sino de la comunidad en sí, ¿verdad? Los padres se involucran, traen, por ejemplo, ellos se encargan de traer más bocaditos o se encargan de traer otras cosas que también hacen a que haya un sentido de pertenencia, no solamente con la actividad en sí, sino también con toda la comunidad. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con Bueno y con todo el equipo humano que para nosotros es parte ya de la familia de Enseña, esto no se limitó solamente a educación financiera o un festejo del Día del Niño, sino también empezamos a ver cuáles eran las necesidades o específicamente Bueno empezó a detectar cuáles eran las necesidades reales que tenían los estudiantes, no solamente a nivel académico ni procesos de aprendizaje, ¿verdad? Por ejemplo, en esta comunidad en particular, el agua era una necesidad vital que no tenían nuestros estudiantes, ¿verdad? Y de hecho, empezamos la actividad del ahorro porque los estudiantes compraban botellones de agua para poder tomar durante las cuatro horas de placer. Claro, ante la necesidad de agua tenés que comprar agua. Exacto, entonces todos los días los padres le dan dos mil a cada uno, tres mil o lo que podían, y el que no podía no ponía, por supuesto, y compraban botellones de agua para toda la semana. Con la actividad del mercadito, ellos mismos empezaron a ahorrar plata del recreo, entonces los padres ya no le tenían que dar la plata para el agua. Entonces empezaron a utilizar también estas estrategias, digamos, y el aprendizaje que tenían dentro de lo que necesitaban también día a día en la cotidianeidad, ¿verdad? Y hoy día, gracias a Bueno, también tenemos agua potable dentro de la comunidad, así que eso también es algo para celebrar. Es un apartado muy interesante, ¿verdad? Exacto, es un adicional también de nuestra alianza que obviamente estamos súper agradecidos con Bueno de este involucramiento que, te digo, permea no solamente la parte académica que nos compete, sino también un poco más allá. ¿Cómo fue eso? ¿Se mandó a perforar un pozo? ¿Cómo fue? Sí, mandamos a instalar una bomba de agua para que los chicos puedan tener agua ahí en el colegio. ¡Qué bueno! Y también, de paso, o sea, nosotros realmente trabajamos involucrándonos, ¿verdad? O sea, fuimos, fuimos a ver a la comunidad de Remancito y vos te vas y es como que te quedas muy impactado porque es tan cerca, es acá cruzando el puente, ¿verdad? Y es una realidad completamente diferente, ¿verdad? Entonces vos ahí vas y ves las necesidades y nosotros, ¿verdad?, por parte de Bueno, vimos dónde podíamos ayudar, ¿verdad? Entonces vimos, por ejemplo, esta necesidad básica del agua, de que no tenían agua. Después también vimos la necesidad de mejorar un poco la infraestructura sanitaria porque el tema de los baños era como que había un solo baño para todos los chicos, ¿verdad? Entonces hicimos ahí una construcción, ahí mejoramos un poco la infraestructura para que los chicos tengan un baño así más lindo, ¿verdad? Y también la instalación de la bomba de agua que ya mencioné, ¿verdad? Y todo eso hicimos en el marco del Día del Niño. Y ustedes piensan, Día del Niño, globo loco, juguetes, ¿verdad?, golosinas, no. Nosotros siempre intentamos de por ahí llevar o dar algo más, ¿verdad?, dejar un aprendizaje, ¿verdad? Y eso es lo que venimos haciendo con todos los talleres de educación financiera y con todo lo que tenga que ver con el ahorro también que queremos inculcarle ya también a ellos desde muy pequeños. Ahora, soluciones ecológicas, ¿de qué manera Carlos trabaja con BuenoBank, trabaja en este proyecto? Sí, es que de la misma manera que uno dice voy a ahorrar dinero, ¿por qué? Porque uno tiene recursos limitados, sin embargo tiene necesidad infinita, dice el ser humano, ¿verdad? Pero de la misma manera que uno puede tener necesidad de recursos financieros, también hay los recursos naturales, son limitados. Entonces, de la misma manera, hoy estamos trabajando con Bueno desde otro enfoque. O sea, lo que queremos es trabajar con ellos desde la preservación de los recursos naturales. Y eso, pero no como algo, digamos, de tercero donde me voy y voy a a lo mejor plantar un árbol lejos o ayudar a un bosque, sino que de sus propias operaciones. Entonces, Soluciones Ecológicas trabaja con Bueno desde hace más de dos años, donde le ayudamos a ellos a entender cuáles son los materiales que son reciclables dentro de su día a día, porque a veces nosotros en nuestras casas o hay empresas que hoy, hasta ahora, tiran todo en la misma bolsa. Entonces, tiran todo en la misma bolsa, dejan que la municipalidad retire y no muy lejos de acá, que queda Cateura, va toda la basura, ¿verdad? Sin embargo, Bueno dice, ok, yo sé que esto a lo mejor no es algo regulatorio, no es algo que me imponen, pero nosotros como empresa que miramos al futuro queremos hoy hacer el cambio. Entonces, ahí es donde trabajamos con capacitaciones, le mostramos a ellos cuáles son los materiales reciclables, qué hay que hacer con cada uno de ellos. Entonces, internamente en su oficina, hace dos años empezaban a separar. Y nosotros, Soluciones Ecológicas, pasamos a buscar los materiales reciclables para destinar que eso vaya efectivamente a ser reciclado. Y eso no... nosotros, como empresa social, lo hacemos eso con los recicladores de base. Entonces, ahí también tenemos un impacto social. Los recicladores de base, algunos pueden ser remancitos, otros son acá en Biwá, entonces son personas también muy vulnerables. Y ahí, Bueno, en este caso, con lo que ellos separan en sus oficinas, les da un ingreso a los recicladores. Entonces, nosotros coordinamos eso, pasamos a retirar, y después del primer año que estuvimos haciendo solamente las oficinas, Bueno, dijo, Bueno, quiero empezar también a impactar no solamente mi oficina internamente, sino también a la comunidad. Instalaron el primer ecopunto que está justamente enfrente, o sea, donde está la oficina central de Bueno, en el Paseo de la Galería, en la esquina. Ellos dijeron, voy a colocar ahí, para mí y también para la comunidad. Ya me tocó ver. Sí. Entonces, forma parte también de un ahorro, pero de recursos, porque a través del reciclaje se permite producir también papeles, cartones, plásticos, pero de materia prima, de segunda mano, no volver a extraer más recursos naturales. Eso es lo que sería la economía circular, ¿verdad? Así mismo, es una parte de la economía circular y es bastante importante, porque todos los días consumimos recursos. Y es impensable decir, mañana no voy a consumir recursos, mañana no voy a generar residuos. Todos generamos, pero la idea es que eso pueda ser valorizado y que vaya a los vertederos lo que no tenga valor. Pero hay mucho que sí tiene valor y trabajamos muy de la mano con Bueno, en que eso sea, que se logre eso, ¿verdad? Y dignificando trabajo los recicladores de base. Porque esto es algo que muchas veces no vemos. Nosotros quitamos, cerramos nuestro ojo, sacamos la bolsa y mágicamente desaparece. Pero no hay magia detrás. Hay mucha gente detrás que vive de eso, inclusive acá, en el vertedero, ¿verdad? Y que hay un lugar insalubre, inhumano. Y lo que no queremos es que eso ocurra y se aúmen. Y siguen expuestos a esa insalubridad. Así mismo. Entonces, bueno, esa es la forma que trabajamos. Hay demasiado que hacer en ese aspecto realmente. Porque seguimos todavía, por ejemplo, incluso recogiendo la basura en el mismo camión, todos. Porque generalmente en otros países ya están adecuados en ese sentido. Y hay recolección diferenciada. Diferenciada y basura. Y costó mucho, sinceramente, costó mucho que la gente divida su basura en líneas generales. Porque ese es un tema que le cuesta mucho, me parece, al ciudadano de la urbe. Venimos hace tiempo ya. Y hasta ahora la gente está acostumbrada. Lo peor de todo es que te dicen, ¿para qué si después se va todo al mismo lugar? Al mismo basurelo. El basurelo viene, recoge todo y tira en el mismo lugar, digamos. Pero no tienen idea del trabajo realmente detrás y cómo estamos de alguna u otra manera dándonos las manos y ayudando a ese reciclador. Básicamente, que después se encuentra con todo junto y él tiene que dividir, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿costó mucho o no? Sí, la verdad que fue y es, sigue siendo un desafío, ¿verdad? Porque vos le podés dar capacitación a la gente, pero, no sé, se olvidan. Claro, no es de la noche o la mañana. Claro, es como que se tiene que ir generando ese hábito, ¿verdad? Y eso es solo con el día a día. Exacto. Nosotros, por ejemplo, ahí para hablar más de las oficinas de bueno, tenemos una señora que se llama Tere, ¿verdad? Y Tere está, nosotros también la capacitamos justamente a nuestro equipo de limpieza, ¿verdad? Todas las chicas hacen unas capas. Y Tere, así, alguien va a tirar su basura y decir, no, ese no es ahí, ese no va ahí, ese va en orgánico. Me encanta Tere. Sí, bravo Tere. Te juro, pero es reforzar día a día todos esos conocimientos para que la gente realmente pueda separar bien. Y ahí, de alguna manera, lo que decía, tratamos de empoderarle al personal de limpieza. Que muchas veces, a veces, en las oficinas está un poco relegado. Decimos, no, acá nosotros le damos fuerza. ¿Por qué? Porque desde arriba, desde los directores dicen, nosotros queremos separar los residuos y reciclar. Y vos, que sos personal de limpieza, nos vas a ayudar a hacer esto. Entonces, le da más presencia. Entonces, ahí a cualquiera, no vaya a hacer eso. Entonces, es un esquema, de alguna manera, que nosotros decimos de ganar, ganar en toda la estructura, desde arriba, abajo, para hasta los recicladores y la comunidad. Y cuesta, porque es un cambio de hábito, como todo cambio de hábito cuesta. Pero, sin embargo, yo creo que la mayoría de las personas ve. Y, a veces, por el lado ambiental, pero eso es un poco lejano. Porque todavía en Paraguay tenemos la bendición de que tenemos un excelente clima, mucha agua. Entonces, como que no nos sobra a veces. Pero, como tocamos también la parte social, eso le llega un poco más al corazón a las personas, a los colaboradores. Entonces, ya saben que viene un reciclador que tiene nombre y apellido, saben dónde vive. Y si ellos se paran, esto le va a beneficiar. Y ahí colaboran más. Qué bueno. Ahora, Camila, ustedes están trabajando en el remancito. Sí. Como, bueno, va expandiéndose. Sí. De hecho, que lo hace, lo viene haciendo. Con este tipo de programas, van a llegar a otros sitios, pretenden llegar a otros lugares también, donde es importante esa educación financiera. Donde mucha gente vive el día a día, ¿verdad? Claro. Nunca está nada más tener una pequeña reserva, aunque fuese pequeña, pero tenerla al fin, tener una reserva al fin, ¿verdad? Sí. La verdad que nosotros, para hablar un poquito, bueno, nosotros nacimos como un banco 100% digital, ¿verdad? Entonces, lo que nos interesa ahora mismo sería impulsar todo lo que tenga que ver con la digitalización. Y también por ahí entrar con los talleres de educación financiera o la educación financiera en general, ¿verdad? Sí, nosotros, además de trabajar con la comunidad de remancito, trabajamos con, digamos, otros tipos de actores, por ejemplo, mujeres emprendedoras, ¿verdad? Bueno. La verdad que apoyamos bastante a las mujeres emprendedoras. Ya hemos dado varios talleres de educación financiera para, por ejemplo, Artemera, ¿verdad? Que es una marca, después también participamos de programas para mujeres para impulsar los emprendimientos de mujeres, pero de manera digital, ¿verdad? Entonces, más que nada nosotros vemos, no sé si con Enseña podemos impactar a otras comunidades, como ya hemos venido trabajando solamente en remancito, ¿verdad? Pero sí, si surge la oportunidad de poder impactar en otra comunidad bastante vulnerable, yo creo que estamos, ¿verdad? Vamos a empezar a trabajar también. Pero sí, nuestro foco realmente es ir por el camino de lo digital, ¿verdad? La digitalización y también llegar a tener un alcance mayor, masivo, ¿verdad? Donde cualquiera, vos, Clau, Carlos, ¿verdad? Puedan, no sé, entrar a su app o entrar a su web y puedan tener ya ahí como cursos de educación financiera o talleres de educación financiera, ¿verdad? En la palma de la mano. Yo quiero compartir con ustedes algunos números, algunos datos, datos oficiales del Banco Central Paraguay acerca de los niveles de monosidad. Porque a veces caemos en esa monosidad porque de repente nos quedamos sin trabajo o porque no tenemos esa capacidad de ahorro y, bueno, y lastimosamente no podemos cumplir con esos compromisos asumidos, ¿verdad? Vamos a compartir una placa primero para mostrar una placa en general, datos oficiales del Banco Central del Paraguay. Tenemos eso para compartir. A ver, y van a ver ustedes, tenemos 3% de monosidad en estos momentos. ¿Tenemos eso, Fernando? A ver, ahí están los números, detrás nuestro, ahí está. Estos son monosidad total por actividad. Datos oficiales del Banco Central del Paraguay, como decíamos. Y habíamos destacado algunos aspectos, algunas actividades. El de consumo, fíjense. Hay un leve descenso entre diciembre del 2022 y diciembre del 2023. Fíjense, en diciembre del 2022, la morosidad en materia de consumo, que es, consumo que sería, lo que consumimos todos los días, nuestra alimentación, 6% de diciembre del 2022. Bajó 5.52, la variación interanual 0.48. A ver, otra actividad importante, el sector financiero, 0.88 en diciembre del 2022, 0.33. Importante la reducción, menos 0.55. Ahora, otra actividad en servicios, acá es un poco más, acá aumentó en el 2023 con relación a diciembre del 2022. De 2.49 subió a 2.89, la variación es 0.40, la variación interanual. Y después, tenemos en vivienda, porque la gente también contrae, es en deuda, para tener la casa propia. ¿Quién nos sueña con tener la casa propia? Casi, casi es la única manera, te digo. Sí, endeudándote, no hay de otra manera. Y aunque, no sé, ahorres un montón de tiempo, siempre te falta, quizás para la entrega. La morosidad en diciembre del 2022, en materia de vivienda, era 2.87, subió, pum, 3.11, aunque 0.24 la variación interanual. Pareciera no ser mucho, pero hubo un aumento de morosidad en ese aspecto. Y van a ver ustedes el total, lo que les decíamos. En diciembre del 2022, la morosidad era de 2.90. En diciembre del año pasado, 3%, el nivel de morosidad, una variación de 0.10. En algunas actividades bajó, en otras hay que reconocerlo, disparó. A mí me sorprende el tema de la vivienda, ¿verdad? Porque cuando uno contrae préstamos importantes, compromisos importantes para tener la casita propia, y por eso es importante saber, aquel que tiene un salario, un determinado salario, ¿cuánto es lo que tiene que ahorrar de ese salario? Nos dicen 20% de tu salario bruto, tienes que sí o sí meter en una caja de ahorro. O no tienes que endeudarte hasta tanto por ciento de lo que significa tu salario, por ejemplo, viceversa, ¿verdad? Ese tipo de datos son importantísimos. Sí, ahí, para complementar justamente, nosotros que trabajamos de forma directa con los recicladores, con más de 60 recicladores, nosotros hacemos unas evaluaciones de ellos. Y los criterios, digamos, de calidad de vida, donde están más complicados, es justamente con el ahorro y la educación financiera y la diversificación de ingresos. Hoy en día el reciclador trabaja en el día a día. O sea, hoy sale a recorrer, busca, encuentra cartón, papel, plástico, ese día vende y con ese día come. O sea, el muy al día a día. Y ahí es donde, compartiendo esto con Bueno, dijeron, bueno, ¿cómo podemos dar talleres de educación financiera a los recicladores? Y ahí estamos viendo algunas fotos de un taller de educación financiera que hicimos en el centro de acopio de Luque. Entonces, por un lado está Remancito, por otro lado está Luque. Entonces, nosotros trabajamos con los recicladores en esa bancarización. Antes, ellos manejan mucho el dinero en efectivo. O sea, buscan materiales reciclables, van a un centro de acopio, venden, sale con efectivo, con eso se van al supermercado, lo que fuera, compran. Sin embargo, con nosotros, todos los recicladores que están en este centro de acopio de Luque, nosotros vienen, traen sus materiales reciclables y nosotros los transferimos en forma digital. Ya se reduce el riesgo de andar con dinero en gran escala. Y a eso, como te digo, le sumamos la educación financiera para tratar al menos de que esos guaraníes, esos 50 mil, 100 mil, 150 mil que le estamos transfiriendo puedan ahorrar una parte. Porque si no ahorran, ellos ven en el día a día que llega a sus niveles de consumo más elevados, su endeudamiento para consumo, o si no, los imprevistos. El tema de salud, cuando se le golpea al motocarro, no tienen nada para arreglar, ni siquiera para parchar la rueda. Tienen que pedir prestado para poder parchar la rueda y continuar. Tengo una persona conocida que tiene un centro de acopio, un centro de reciclados, y me decía que el reciclador, el que labura día a día, el de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, puede llegar, si tiene suerte, ganar entre 150, 200 mil guaraníes. Y como decía Carlos, de repente uno sale con esa patita y que se te robe... Te quedaste sin tu pan de cada día. Sin nada. Por eso es tan importante esa digitalización de la que está hablando Carlos. Que tiene una cuenta corriente. ¿Dónde le transfieren ese dinero? Sí, caja ahorro digital, ¿verdad? Y ellos... Y ahí tienen que ver ustedes de vuelta. Nosotros pensábamos que eso iba a ser un obstáculo, digamos, que los recicladores no iban a querer. Y para mi sorpresa, cuando le preguntamos eso, ¿quién de ustedes quiere? ¿Le gustaría tener cuenta? ¿En el banco? Todos querían. Claro. Nosotros vamos a ayudarle a tener eso, ¿verdad? Y eso le permite tener un crédito. También, claro. A largo plazo, sí. Justamente, uno de los pilares o uno de los objetivos de UENO es llegar a bancarizar a la mayoría de la población paraguaya, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo, Carlos, cuando nos reunimos nosotros y vos me comentaste todos estos problemas que eran muy inseguros, hasta me comentaste que tuvieron unos incidentes, ¿verdad? Entonces, nosotros buscamos la forma de ver cómo podríamos bancarizarles a estos recicladores, ¿verdad? Y, bueno, por ejemplo, todos pueden tener su caja de ahorro al instante, ¿verdad? Entonces, creo que fue súper fácil el proceso de hacer el onboarding y ahí ellos ya felices con su caja de ahorro. Sí, se corta una brecha muy importante el empoderamiento, el estatus que significa también para estas personas que siempre manejaron dinero en efectivo prácticamente y hoy pueden tener su cuenta, ¿verdad? Bueno, eso es, sí, les empodera, digamos, les da una autoestima diferente. El acceso a derechos, sobre todo, me parece que, y eso es lo que hablamos también con la gente de UENO, de, más allá de, nosotros siempre hablamos de calidad versus cantidad, ¿verdad? El tema de expandirnos y demás tiene que ver más como dejamos nuestras capacidades instaladas, ¿verdad? En los lugares donde trabajamos y estas acciones concretas que hacemos con UENO tienen que ver con, bueno, el día de mañana queremos que nuestros estudiantes que están aprendiendo hoy puedan digitalizarse, bancarizarse ya porque les permite y ya tienen una, digamos, una forma de ver el uso del dinero de otra forma que la que tienen sus padres, por ejemplo, hoy día, ¿verdad? Entonces, esto que decía Cami, claro, en el colegio nunca nos enseñaron educación financiera, por lo menos a mí, ¿verdad? Entonces, como nosotros también desde otro lugar y dentro de lo que exige el Ministerio de Educación dentro de la media curricular, nosotros meter formas diferentes de aprender y de usar el dinero, ¿verdad? Entonces, creo que eso tiene que ver con, o el foco de nuestro trabajo con UENO tiene que ver con dejar esa capacidad instalada más allá de que exista o no esta alianza o que exista en señas por favor, o bueno, bank, ¿verdad? Y que esto se quede sin la necesidad de que nosotros estemos el día de mañana, ¿verdad? Claro, y que se amplíe, que lo emulen otros también con este tipo de problemas. O sea, es una necesidad muy importante realmente en la población paraguaya este tipo de cosas. Exacto. Tenemos que hacer una pausita, ¿sí? Volvemos en un breve. Noticias y probablemente también vamos a habilitar un número de WhatsApp para que la gente pregunte a ver qué puede hacer para mejorar su economía y tener un pequeño ahorro, ¿les parece? Perfecto. Bueno, hacemos la pausa. Estamos de vuelta y decíamos que vamos a habilitar un número de WhatsApp para algunas consultas por relación a cómo mejorar nuestra educación financiera. ¿Cómo aprender a ahorrar? El único concepto que yo tengo es que el 20% de lo que uno gana es tratar de ahorrar. Y tratar es una cosa, ¿verdad? Después los gastos superfluos. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Algunas cositas por lo menos. A ver. A ver. 0-9-8-5-3-0-0-10-9. El WhatsApp está súper habilitado para cualquier pregunta, para nuestros invitados también. Y vamos a aprovecharles, ¿eh? 0-9-8-5-3-0-0-10-9. Bueno, lo que preguntábamos, ¿el 20% hay que ahorrar, sí o sí? Sí. Realmente hablamos de un 10%. Un 10%. En nuestros talleres, ¿verdad? Justamente nos aliamos también con Superarte. y la que da las charlas se llama Adriana Bok y siempre se nos quedó, ¿verdad? El 10% tenemos que ahorrar, pero sobre todo tener conciencia, ¿verdad? Tener conciencia, anotar, saber en qué estamos gastando. Así mismo como dijo Jamie, ¿verdad? ¿Cuáles son, por ejemplo, los gastos superfluos o los gastos hormiga? ¿Qué vos? ¿No te das cuenta día a día? No. Un caramelo nomás. No. Esto nomás voy a comer, ¿verdad? 5.000, 5.000, 10.000, 10.000. Y después, finalmente, a fin de mes, se te impara, claro. Como su gasto en la cantina en el trabajo, se conoce ese tipo de cosas, ¿verdad? Pequeñito, pequeñito, pero realmente después va aumentando, ¿verdad? Totalmente. El 10% entonces, ¿verdad? Súper ahorrador había sido. ¿20%? Había sido. Sí. ¿Qué nivel? Y otro tema que preocupa un poco también, la gente de repente cuando retira una tarjeta. Uh, ese es todo un problema. Como decías, no, es poca cosa. Voy a pagar a fin de mes, después te viene un montón de dinero de cuentas a pagar. Sí. No, claro, lo que pasa también es que dicen, no, voy a pagar nomás el pago mínimo, que es lo que tanto igual después voy a poder seguir usando, ¿verdad? Entonces, como que se te genera ahí una bicicleteada, ¿verdad? Una bola de nieve ahí. Una bola de nieve que después no puedes pagar, ¿verdad? Pero la verdad que es muy importante tener la idea de que no porque yo tenga una línea de crédito habilitada significa que yo puedo gastar todo y después a fin de mes me veo en figurillas, ¿verdad? O sea, no sé cómo pagar. Por eso es muy importante también aprender cómo usar la tarjeta de crédito porque realmente es una herramienta súper valiosa si sabes usar, si usas con conciencia. De por ahí ves que hay descuentos o hay reintegros, ¿verdad? Y decís, bueno, quiero aprovechar, puedo aprovechar, ¿verdad? Pero con conciencia siempre. O sea, vos tenés que ir viendo cuáles son tus ingresos, cuánto vos vas a poder pagar a fin de mes, ¿verdad? Y en base a eso ir gastando, ¿verdad? Ahora, Claudia, esas clases que ustedes editan en Remancito, ¿cuánto tiempo duran? ¿Es todo el año o es diario, semanal? Sí, Enseñar por Paraguay pone docentes, es decir, son profesionales, en realidad no son docentes, de cualquier carrera, cualquier área y trabajan y están asignados a una escuela como cualquier docente del Ministerio de Educación. O sea, ya enseñan las nueve materias obligatorias del currículum que tenemos acá a nivel país y enseñan desde matemáticas, así como estábamos hablando, hasta educación física, es que la necesidad sí lo requiere de la escuela. Entonces, realmente nosotros, todas estas cosas que estábamos hablando antes del corte tienen que ver con una inmersión total que tiene el profesional de Enseñar por Paraguay dentro de la escuela y dentro de la comunidad, porque ellos viven en las comunidades donde son asignados. Entonces, conocen un poco esto de que hablábamos recién de, claro, la mayoría de nuestros padres son jornaleros, ¿verdad? Entonces, conocen mucho del contexto de cómo se mueve y cuáles son las necesidades que presentan también, no solo sus estudiantes, sino los padres de sus estudiantes. Entonces, hay como un conocimiento general de lo que ocurre. Están llegando los primeros mensajes. Vamos a ver. Hay una preguntita, a ver en qué consiste. A ver. 0185-300-109 es nuestro número. A ver. El WhatsApp más que habilitado. A ver. Buenas noches, le estamos mirando de Capiatá. ¿Cuáles serían los porcentajes que se deben tener en cuenta para una buena administración y poder medir los gastos? Gastos personales, préstamos, ahorros u otros, dice esta consulta. Claro, como la torta, la que se divide. ¿Verdad? Si tenemos que hacer un ejemplo en ese sentido. Gastos personales, préstamos, ahorros u otros. Decíamos 10%, ¿verdad? Ahorros decíamos 10%. Y lo ideal sería no gastar más del 30% de lo que vos generas mensualmente, ¿verdad? Mantenerte en ese margen. No gastar más del 30% de lo que uno precibe. Ahí es importante también, obviamente, la calidad del gasto, ¿verdad? O sea, uno tiene ingresos y algo que hablan mucho en lo que es educación financiera es el ahorro no es lo que te sobra. Es lo primero que tienes que hacer, esto voy a guardar para ahorro o para imprevisto o si queremos tener la casa propia para los próximos ladrillos a lo mejor, ¿verdad? Pero entonces, lo primero es ese ahorro, después es el gasto y hablando del gasto, como digo, es la calidad del gasto, ¿verdad? Porque no es lo mismo gastar a lo mejor en alimentación que en cerveza, ¿verdad? Entonces, ese tipo de... o útiles ahora vienen... La época escolar, ¿verdad? Entiendo que la época escolar, aquellos que tienen hijos que están yendo al colegio, empiezan a ver los cálculos. Y ¿será que ahorramos parte de nuestro aguinaldo para esto o el aguinaldo ya se fue en los regalos de Navidad, ¿verdad? Entonces, esos son tipos de pensamiento que tenemos que tener. Es decir, adelantarnos a los gastos que van a venir, manejar nuestros ingresos. Si uno es asalariado, digamos, mensual, es más fácil. Pero cuando tiene sus ingresos variables, ahí es donde sí el colchón puede llegar justamente al 30% del ahorro porque no sabe qué va a hacer mañana. Esta pregunta es para vos, Camila. Hola, ¿qué tal? Muy interesante el programa. Yo soy trabajador independiente, pero tengo importcóndice. Mi consulta es igual, ¿puedo tener acceso a una cuenta con Ueno? Firma Eduardo Román. Sí, Eduardo. Sí, puedes tener acceso a tu caja de ahorro sin problemas. Eso no es un impedimento. Después, ya sí, en caso de, no sé, requerir algún crédito y demás, sí tienen que pasar por... Algunos filtros. Algunos filtros, otras evaluaciones, pero así como tal, cuenta de ahorro sin problemas. Y es fácil esto, ¿verdad? Es fácil, es digital. ¿Entrando a la banca ya tranquilamente? Claro, sí, vos te descargas la aplicación, te sacas una selfie, le sacas una foto a tu cédula y en cuatro minutos ya está listo el proceso de onboarding, ya tenés vos tu caja de ahorro ahí. Simple y sencillo. Genial. Así viene la mano entonces, simple y sencillo. Simple y sencillo, rapidito. ¿Cómo han trabajado con los recicladores? Contame alguna anécdota también de todo esto, Carlos, realmente, porque se cambian vidas a partir de que se toca educación, por ejemplo, en un grupo de personas. Totalmente, realmente, lo que buscamos, creo que antes mencionaba lo que es la dignificación, por un lado, tal como estamos hablando del tema financiero, pero también el reciclador, aquel que está hace a lo mejor 10, 15 años trabajando en esto, no es muy bien visto ante la sociedad. Claro, o sea, piensan hasta a veces, entre comillas, le ahuyentan para que no toque sus residuos, ¿verdad? Sí, ni tienen en cuenta que es un trabajador. Así mismo. Entonces, desde que trabajan con nosotros, ellos van con una remera que dice soluciones ecológicas, dice reciclador, entonces ahí dice, ahora le digo, porque tenemos algunas personas también, inclusive empresas, donde cuando se acerca un reciclador a llevar a lo mejor los cartones, le dicen, no, 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 o llevas todo, o no llevas nada. O sea, le obligan a llevar su basura realmente, no solamente los materiales reciclables, que eso ocurre normalmente, ¿verdad? Pero ahí dice el reciclador ahora, no señora, yo no puedo llevar, porque yo soy de soluciones ecológicas, no puedo llevar su basura, solamente me permiten los materiales reciclables. Le dice eso, ah, bueno, solamente los materiales reciclables, ¿verdad? Y eso en la calle, o sea, no estoy hablando ni siquiera en la empresa, en la calle, ellos ya se sienten mucho más valorados por el trabajo que están haciendo y a veces parece algo tan simple como tener una remera, ¿verdad? Claro, cuando antes la respuesta era un no o una pichada, ¿verdad? Te pichabas y te ibas, qué sé yo, ese tipo de cosas, hoy la respuesta es diferente. Recién veíamos una imagen, si podemos poner otra vez eso en pantalla completa, Fernando, los basureros, bien identificados y bien parcelados, aquí materiales, metal, vidrio, plásticos o cartones. Ahora, Soluciones Ecológicas, ¿en qué zonas trabaja? Soluciones Ecológicas es un aliado hoy de las principales empresas del país y cuando digo principales no digo solamente las más grandes, o sea, también desde una empresa de 10 colaboradores hasta empresas con más de 1.500 colaboradores, ¿verdad? Y hoy estamos donde las empresas quieren que estemos básicamente. Hoy estamos en 12 ciudades del país, tanto como Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, instalamos en diciembre último uno en Filadelfia, Chaco, el primero del Chaco. O sea, tenemos 75 ecopuntos en 12 ciudades del país, generando una educación ambiental, pero real, no teórica. Real lo que digo, porque justamente como mencionaba, acá hay un contenedor, que es un ecopunto, que nosotros estamos instalando en distintos lugares y le decimos a la gente, aquí los plásticos y metales, aquí el papel, aquí el cartón. Y hay mucha gente que hoy tiene conciencia ambiental y antes no tenía dónde llevar, justamente, ¿para qué voy a separar si viene la municipalidad de Junta? Va a llevar nomás luego. Va a llevar nomás luego. Entonces ahí dicen, no, este es mi residuo, es mi responsabilidad. Entonces yo voy a separar y si es que lastimosamente no tengo un servicio de recolección diferenciado de parte de la municipalidad, de parte del gobierno, yo me voy a hacer cargo y yo voy a llevar a estos ecopuntos. Y hoy en día prácticamente los 75 ecopuntos se juntan cerca de 30 toneladas al mes, que son 30 toneladas así de vasito, de botella, de papel y cartón. 30 toneladas al mes es muchísimo. 30 toneladas al mes en los ecopuntos, en los 75 ecopuntos, más cerca de 20 a 25 toneladas que retiramos directamente de las empresas. O sea, con Bueno tenemos los dos servicios. Por un lado es de sus colaboradores, que ahí es como le digo, va el reciclador con su remera y se presenta como el reciclador de Bueno, ¿verdad? Y por otro lado los ecopuntos, que es para la comunidad en general. Entonces en la suma de los dos estamos cerca de 55 a 60 toneladas todos los meses, que van desde lugares separados correctamente hasta el reciclaje. Nace una persona consciente también cuando empezás a diferenciar, ¿verdad? Esa basura y sabes, ah, mira cuánto estoy generando de basura en este sentido o en este otro. La gente empieza a generar... Cuánto de cartón, cuánto de vidrio, cuánto de... Hay más preguntas. Buenas noches, una pregunta. Soy colombiana. Dice, aún no tengo cédula paraguaya. ¿Puedo tener cuenta de ahorro? Bueno. Y después pregunta otra... Tira otra pregunta más. ¿Cuánto se paga por movimiento en mi cuenta? O sea, retirar de mi cuenta de ahorro tiene un cobro al retirar dinero, dice. No sé si vos podés, Camila. A ver, con la pregunta de cuánto se paga... La primera dice... Sí. La primera dice que estoy colombiana, pero todavía no tengo cédula paraguaya. Sí. Justamente hace poco me tocó un caso así. O sea, me comentaron, era creo que una persona de nacionalidad argentina. Y la respuesta es sí. Tenemos unos lineamientos que seguir aparte, pero sí se puede. Y la segunda pregunta dice... ¿Y si se paga por movimientos? No, no. Al retirar dinero, por ejemplo. No, no se paga nada. No se paga nada. Bueno, genial. Genial eso. Realmente. Porque conozco bancos que me cobran porque le pago. Ahí quería comentarles justamente algo que nosotros aprendimos de los recicladores, que al tener ellos la tarjeta, ellos pueden ir a cualquier supermercado y retirar dinero de su tarjeta, de su cuenta. No irse a un cajero directamente ahí de la caja donde ellos se van a comprar algo, pueden retirar dinero de su cuenta. Ah, no sabía eso. A ver. Súper promociona, más fácil, sencillo. Ahí directamente, entonces cuando está comprando, no sé, una gaseosa, pan, lo que fuera, ahí mismo puede retirarse, no tener que ir a un cajero específicamente, ¿verdad? Van cambiando. Ahora, Claudia, los chicos, ¿en qué se interesan? ¿Qué es la pregunta que tienen acá en la punta de la lengua siempre? Con respecto a educación financiera en específico, creo que tiene que ver más con, bueno, ellos si bien ahora empiezan a conocer el valor del dinero, sobre todo del ahorro. Yo creo que el ahorro fue así como un interés genuino de entender de que podían tener plata y no gastar toda la plata en algo en específico, sino que guardar para futuras compras, no solamente para la dinámica del mercadito que hicimos en específico, sino para ocio, por ejemplo. Este año hicimos en particular, además del mercadito, con el tema del ahorro fue de que al finalizar toda la dinámica del mercadito, nos pusimos en grupo y preguntaron a quién le sobró plata o quién guardó plata. La mayoría, creo que el 75% levantó la mano. Bueno, entonces, al que le sobra plata puede comprar una pelota para todo el grado. Entonces, eso fue así, les voló la cabeza con el tema de que esto podía tener una retribución, digamos, no solamente en lo que tenían que comprar, sino en lo que querían comprar. Entonces, esto creo que el concepto de la denominación de ahorro es algo muy nuevo para nuestros estudiantes y le están sacando el jugo que ahora necesitan y sobre todo que van a usar en un futuro, que creo que es lo más importante. Sería interesante que en nuestras escuelas, en nuestros colegios, haya, no sé cómo una, no digo que sea una materia fija, permanente, pero que en una de las materias se introduzca algo de educación financiera, ¿verdad? Es casi imprescindible ese tipo de educación hoy por hoy, porque si vamos a hablar realmente Paraguay, ¿cómo está con respecto a la región, por ejemplo, en ese sentido, en educación? ¿Cómo manejamos los paraguayos el dinero versus los argentinos, los brasileños, etcétera? Si bien no hay indicadores específicos a nivel educativo, se hace como un indicador más general, ¿verdad? Nosotros, no sé si conoces las pruebas PISA, son las pruebas que se hacen, bueno, nosotros salimos en el puesto 80 de 81 países que existen, ¿verdad? Entonces, creo que eso engloba un poco de lo que pasa dentro del sector educativo y lo que nosotros también buscamos, nosotros sabemos que no somos los salvadores del sistema educativo, sino que buscamos también colaborar haciendo estas actividades concretas, ¿verdad? Si bien nosotros tenemos matemáticas, buscamos introducir dentro de las matemáticas el tema del concepto de educación financiera. Si bien no existe así algo escrito teórico, buscamos traer y llevar eso a nuestros estudiantes y que esto después, como les dije anteriormente, que permee, ¿verdad? Fuera del sistema educativo así formal. Entonces, creo que, bueno, ahí ya hay un indicador, ¿verdad? Que no existe una materia en sí de que pueda enseñarnos estas cosas que son habilidades que se requieren para la vida, ¿verdad? No solamente para los 12 años que vos estás de escolarización dentro de una escuela. Y después uno lo transmite a los hijos. Por supuesto. Entonces, la idea es que esto, como les dije, genere capacidad instalada y que después esto, no solo involucramiento de padres, estudiantes, sino que así como decís, en un futuro a sus hijos. Realmente, entonces en Paraguay tenemos gente de más sobreendeudada de repente, o gente joven que no supo todavía manejar la plata, apenas está empezando a trabajar y se encuentra con un gran problema financiero porque de repente sacó dos préstamos. Ese tipo de cosas suceden. Estos datos que compartimos acerca de la tasa de monosidad son datos oficiales. Sí. Y los datos no oficiales. No oficiales, claro. La gente que recurre a usureros, por ejemplo. Con el prestamista, ese tipo de cosas, por ejemplo, no está, digamos, en los datos oficiales. En la formalidad. Y sobre todo también esto de que hablábamos de la tarjeta de crédito, el miedo a la tarjeta de crédito que tenemos en general como población paraguaya. Sí, todos te dicen que es una bomba de tiempo. Claro. Siempre se escucha ese tipo de términos. Que si no sabes usar, no puedes usar, pero nadie te enseña cómo usar la tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, el tema de, como decía Kami, el pago mínimo, los intereses, o sea, qué implica tener una tarjeta de crédito que es una herramienta de empoderamiento, como decíamos, y de acceso a derechos, ¿verdad? Entonces, creo que de ahí empieza nuestro trabajo, nosotros como enseña por Paraguay, de cómo llevar eso realmente a la teoría y luego a la práctica, ¿verdad? Que creo que es importante, sobre todo, con lo que estamos haciendo con Bueno y con los diferentes aliados que trabajan con ellos, ¿verdad? Realmente es muy interesante lo que vienen haciendo, ¿verdad? Y como decía yo, y le preguntaba a Camila, planes de expansión de este tipo de programas, enseñanzas, ya que nuestras instituciones no llegan con ese tipo de programas, bueno, que sea el sector privado también, porque es un compromiso, ¿verdad? Con mejorar la calidad de vida, la condición de vida de la gente, ¿verdad? Y llegar a más gente a enseñarles, miren, cuiden su plata, ahorren lo que puedan. Y se hace de esta manera, que es lo importante de todo. Exacto. A mí realmente, para complementar lo que dijo Clau, me parece que las empresas tienen un poder enorme en poder incidir en, digamos, la formación de políticas públicas o la creación de políticas públicas, ¿verdad? Porque ahora mismo no tenemos ni una regulación que nos hable de educación financiera. Por ejemplo, tal vez, si, no sé, Banco Central llega a sacar alguna normativa, es como que va a ser más fácil poder implantar. Y también lo mismo en los colegios, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con educación. Si bien para hablar un poquito de residuos, sí tenemos muchas normativas, pero hablando un poco de reciclaje, todavía no hay ni una normativa, ¿verdad? Específica, entonces, de por ahí es un poco más difícil, ¿verdad? Poder implantar eso. Sí, normativas de repente hay, pero muchas veces acá en Paraguay son más letra muerta, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos de Solución Ecología dijimos, si yo, nosotros vamos a esperarle al sector público que se ayorne, que esté un poco más cuidando el medio ambiente, a lo mejor puede pasar años y años y no va a ocurrir, nosotros dijimos, bueno, vamos a la acción de la mano de empresas alidadas que ven ese futuro, ¿verdad? Entonces, ahí es ir un poco más allá de lo que, como le decía, de los requisitos, de simplemente lo básico que me pide el Ministerio de Medio Ambiente o lo básico que me pide la municipalidad, ¿por qué? Porque evidentemente las grandes empresas entienden que acá hay un posicionamiento, también ven como parte de la sustentabilidad el posicionamiento que ellos tengan, ¿verdad? Y hoy, de repente, cuando uno piensa en banco de por ahí, dice, bueno, tasa, precio, o sea, que cada vez se están igualando, digamos, y entonces tienen que mostrar otro tipo de valor agregado y, bueno, estamos muy contentos de trabajar juntos y mostrarles esta otra faceta del compromiso realmente que tiene, bueno, con la sociedad a través de las acciones ambientales también. Carlos, ¿ustedes tienen una estimación de cuánta gente se dedica al reciclado? Hay estimaciones, hay números que hablan de cerca de 20 mil personas en todo el país y eso obviamente fluctúa porque fluctúa con relación a el desarrollo económico, porque es lo que algunos es lo que hacen cuando no tienen dinero, por llamarla así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces esos tazos residuos que son valorizables están por las calles, ¿verdad? Entonces, cuando yo no tengo, me echaron de mi trabajo porque era, no sé, panadero y de por ahí no estoy encontrando ubicación laboral, mientras tanto de por ahí me dedico al reciclaje, ¿verdad? Eso es un porcentaje de las personas y hay otros que son recicladores, entre comillas, profesionales, en el sentido de que se dedican hace 15, 20 años en esto y a veces de padre, hijo se va pasando, ¿verdad? Entonces, más o menos esa es la cifra. Mucho bien, Camila. Y Camila, este 2024, ¿cómo estamos con los programas de responsabilidad social? ¿Se amplían estos o van a haber otros también? Porque son distintos espectros, tengo entendido, los que están trabajando. Sí, realmente nuestro foco, la verdad que no hablé todavía de la fundación, nosotros con, bueno, tenemos una fundación que se llama OGA-GUA. OGA-GUA. OGA-GUA, que OGA, Casa, Gua, Guazú, la cortamos nomás, ¿verdad? Y entonces, el objetivo principal de la fundación es articular todos los proyectos sociales del Grupo Vázquez, ¿verdad? Entonces, nosotros trabajamos todo lo social con la fundación, donde entra justamente la alianza que tenemos con Enseña y, más que nada, nuestro foco es siempre la educación financiera. Solamente que desde este año queremos arrancar ya educación financiera desde temprana edad, ¿verdad? Entonces, ese sería más el foco social que tenemos, pero también tenemos un eje muy fuerte implantado que es la sustentabilidad, ¿verdad? La sustentabilidad que justamente una de las patas sería la gestión de residuos sólidos y también para hablar un poquitito de huella de carbono, ¿verdad? Nosotros, el año pasado, como financiera, ¿verdad? Fuimos la primera financiera en medir nuestra huella de carbono. Y mucha gente no sabe ni qué es lo que es la huella de carbono, ¿verdad? Serían todas las emisiones trasladadas, digamos, en CO2 que emite una organización. Ahí justamente podemos ver el certificado que obtuvimos. Entonces, básicamente es ver cuánto yo consumo en un año con mi operativa, ¿verdad? Y todo eso se traslada a toneladas de CO2. Ahí, por ejemplo, tenemos que nosotros... Ahí entra cuánta basura produce, cuánto utilizas de agua, cuánto todo. Es consumo de agua, está también la energía eléctrica, la gestión de residuos, el consumo de papel, que también es muy importante, que eso no tuve todavía oportunidad de hablar, pero nosotros, por ejemplo, dentro de las oficinas tenemos un programa de papel cero, ¿verdad? Nosotros imprimimos apenas, solamente lo necesario. De hecho, hay una ley de papel cero, ¿verdad? Sí. Y eso, por ejemplo, nos ayudó bastante a reducir nuestra huella de carbono. Claro. También, implementando este programa de corretiro, se llama lo que tenemos con soluciones ecológicas, nosotros también estuvimos mitigando una parte, porque si bien nosotros, por ejemplo, con la medición, tenemos ahí 18 toneladas de CO2, ¿verdad? Y nuestro objetivo es llegar a ser una empresa carbono neutral, o sea, que tenemos que balancear lo que emitimos con lo que compensamos, ¿verdad? Lo ideal siempre es primero ir mitigando, ¿verdad? O sea, reduciendo, reciclando, reutilizando. Y eso es lo que hacemos justamente con soluciones ecológicas. Y lo que vos no puedas mitigar, porque la idea siempre es cambiar los hábitos, compensás, ¿verdad? Hasta poder llegar a ser una empresa carbono neutral, y ese también es uno de nuestros objetivos para el 2024, ¿verdad? Y ese análisis, Carlos, es algo que uno lo pueda hacer personalmente, ¿verdad? Cómo tenés esa huella de carbono, ¿verdad? De cuánto... A ver, cuando me he dado los dientes, ¿yo dejo el agua corriendo o no? Cierro la canilla. Ese tipo de detalles, ¿verdad? Totalmente. Hasta ahora, a veces cuando hablamos de huella de carbono, parece que, no sé, de la NASA más o menos. Claro, muy químico ya el tema, ¿verdad? Pero realmente no es muy complicado, porque hay como que tablas, hay equivalencias, entonces... Y acá tenemos en Paraguay que toda nuestra energía eléctrica viene de fuentes renovables, ¿verdad? Entonces, a diferencia de otros países que ahí su huella de carbono se dispara. Entonces, es sencillo, solo que en Paraguay, de nuevo, ahí no hay ninguna regulación, no hay nadie que, digamos, de nuevo, el Ministerio del Medio Ambiente que le esté midiendo a las empresas. Hoy se miden porque ellos quieren diferenciarse las empresas o porque algunas tienen requerimientos internacionales, ¿verdad? Pero medirse es simple, no es complicado. Hay herramientas en internet, hasta tutoriales, todo un poco que uno pueda hacer autodidacta, ¿verdad? Depende del yo quiero hacer, ¿verdad? Exacto. Y ojalá que cada vez más empresas se sumen a este tipo de proyectos, ¿verdad? Y como decían ellos, ¿verdad? Este programa de CO2, muy importante, ¿verdad? Y bueno, tenemos que ir cerrando, nos dicen que tenemos dos minutitos. A ver, Claudia, ¿alguna opinión final, por favor? No, solo para sumar a todo lo que decíamos, que estábamos debatiendo acá en la conversación, creo que esto tiene que ver con una construcción de ciudadanía también, con el tema de medio ambiente, educación financiera, capacidad de instalar, educación en general, que es lo que me compete a mí y a enseñar por Paraguay. Creo que tiene que ver con esto, ¿verdad? El que queramos hacer, el cómo lo hacemos y realmente encontrar esos aliados y esos actores que nos ayuden a realmente cambiar esto que nosotros queremos cambiar, cada uno de nuestros enfoques, ámbitos o lugares, ¿verdad? Creo que ese es el mensaje y que tiene que ver con construir ciudadanía. Carlos. De igual manera, es bueno estar acá, tener estos espacios, porque evidentemente llegamos a mucho más personas. Y nosotros, nuestro mensaje es muy sencillo. Por favor, desde donde nos estén escuchando, separen sus residuos. Papel, cartón, plástico, aluminio, que son los reciclables, de los no reciclables. Eso le ayuda muchísimo a esas personas que pasan enfrente de nuestras casas con su motocarro o carrito manual a que eso pueda ser valorizado. O si no, le estamos complicando, estamos dañando nuestro propio medio ambiente. Y cualquier consulta, tenemos nuestras redes sociales, Soluciones Ecológicas, PY, en todas las plataformas para hacernos consultas y poder ayudarle a ellos a hacer su gestión correcta. Camila. Yo algo súper simple, nada más dejar instalar el mensaje de que todos juntos construimos la sociedad y que nosotros, vengo acá por, bueno, ahora como empresas, tenemos un rol preponderante y fundamental también para poder incidir en todos los espacios. Entonces, yo también aprovecho y les agradezco acá a mis aliados, a Carlos, a Claudia, por acompañarme. Y nada, sigamos impactando en la vida de muchos paraguayos. Justamente, eso es lo que buscamos también acá, desde ASEMRA, que sigamos desde aquí y ustedes en sus lugares también, seguir impactando en beneficio de mucha gente. Así es. Gracias por estar con nosotros. Dando la visibilidad a todo este trabajo realmente gigante que muchas veces está silencioso en las empresas y acá nos vamos enterando también de todo este trabajo gigante. Así que muchísimas gracias a Camila, a Claudia y a Carlos. Y yo quiero agradecer también, no me dijiste nada, hoy me dijeron... Muy elegante, señorita, muy elegante. Gracias. Hoy, allá arriba me dijeron, estás onda Barbie hoy. Sí, gracias a Matilda Boutique también. Entonces, un monito divino el día de hoy. Está, como siempre, Matilda Boutique en Carlos Antonio López y Testanova. Y gracias a Isma Frutos también, Coafer, que queda ahí en Cruz del Chaco, 694, esquina Pacheco. Ahí se pueden ir nomás. Mira que todavía mañana pueden ir a atenderse a Isma Coafer. Y están participando de la promo del Día de los Namorados, que todavía no termina. Así que mañana. Estamos todavía en la semana. Exactamente. Y gracias a La Palmera por estos panes riquísimos que están con nosotros también desde el inicio. A quién hacen, porque ¿qué hacemos nosotros al final del programa? Porque tenemos que repartir, porque nosotros habíamos anunciado que los panes hay que distribuirlos, ¿verdad? Para que nos alcance a todos, ¿verdad? Claro, la idea es que se distribuyan el pan. Y al que no puede. Gracias. ¿Quieren disfrutar de un pan delicioso recién horneado? Bueno, ahí Camila, Claudia, Carlos, lo van a hacer. Ya nomás, gracias a La Palmera también. Así que vayan a La Palmera y van a encontrar una amplia variedad de panes. Ya saben, entonces, en Montevideo, esquina Benjamín Constant, y descubran lo que es La Palmera. La mejor opción realmente. Este es un pan de campo, que nosotros también lo disfrutamos siempre. Por supuesto. Gracias, señoras. Gracias, Carlos. Que tengan lindo fin de semana. Nos reencontramos el próximo viernes aquí en Canal 9 Noticias para ACEN.